¡Suscríbete! Inmediata el duelo de eliminación a su contrincante en este momento. A quien está corriendo a su lado, Alfredo Pan. Mirada atenta de Emilio Lara en el banco azul. Está esperando por reconocer a su rival. Si pierde el equipo de los famosos, el duelo de eliminación sería entre Emilio y Héctor Perfecto Gómez. Quiere colocar cifras definitivas. Quiere el décimo punto del juego por la permanencia, cerrando la semana número 6. Sale primero el cubano de Miami, pero se apresura el mexicano de McAllen. Empujan los dos, muy parejo. Gran duelo. Tercera vuelta para Briadan, tercera vuelta para la estructura metálica de Alfredo. Llega primero Briadan y va a lanzar primero. A tres lanzamientos de la victoria. Lanza Alfredo, luchando por su futuro. Buscando el octavo punto azul. Coloca el primero Alfredo. Lanza Alfredo, se cae el saco. De Alfredo. Momento crucial. Momento especial. Momento de definición. Lanza Briadan. Lanza Briadan. Rueda el saco. Se cae el de Alfredo. Le quita el saco. Queda uno de Briadan. Lo quiere y queda uno de Briadan Herrera. Le queda uno a Briadan Herrera por el décimo punto. Lanza Briadan. El equipo de los famosos. Está un lanzamiento de la victoria. Alfredo, se cae el saco. Lanza Briadan. Se cae. Siguen batallando los dos. Esto no se termina sin este último lanzamiento. Viene Briadan. Por la victoria. Falla. Alfredo. Lanza nuevamente. Igual que Briadan. Falla Briadan. Sigue teniendo la ventaja. Se cae el saco de Alfredo. Preocupación en el Banco Azul. Lanza Briadan. 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 El equipo de los famosos. Ha dominado el área de la puntería el día de hoy. Le tomó la medida. Le tomó la medida a la puntería el equipo rojo. Imparable en la recta final. El duelo de eliminación del equipo de los contendientes será entre Alfredo Pange y Emilio Lara, la que había quedado sentenciado el día viernes. Ambos atletas se van a enfrentar para ver quién se queda en la sexta temporada. A continuación, el duelo de eliminación. El duelo juega. 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 La duelo juega. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale luego! ¡Aaispard! 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 ¡Ésa es! ¡Esa es! ¡Buenos barrosos! ¡Buenos barrosos! ¡Buenos barrosos! ¡Woooh! ¡Buenos barrosos! El equipo de los famosos. Ha dominado el área de la puntería el día de hoy. ¡Ya! ¡Buenos barrosos! ¡Música!